El líder de Ciudadanos ha acusado este domingo al presidente de la Generalitat, Kim Torra, de utilizar a la Policía Autonómica. Albert Rivera, ha acusado, en su perfil de Twitter, al presidente de la Generalitat, Kim Torra, de usar a los Mossos de Escuadra como, Policía Política. Ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran. El mundo al revés, ha afirmado Rivera, después de que los Mossos de Escuadra hayan identificado a 14 personas que planeaban retirar lazos amarillos y otros símbolos soberanistas de las calles de diversos municipios de las tierras del Ebro. Rivera considera que, el pacto de Pedro, Sánchez con los supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, y que el gobierno, se equivoca de aliados, al contar con el respaldo de los independentistas en el Congreso. Torra usa a los Mossos como policía política, ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio público y persigan a quienes la retiran. El mundo al revés, el pacto de Sánchez con los supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, se equivoca de aliados. pit.twitter.com barras F7M16Z1K Albert Rivera, arroba Albert Rivera, 19 de agosto de 2018.